Sería la sociedad diferente y nuestras iglesias estarían llenas. Que nos sirva de autocrítica también. Ayer estábamos en una conversación y nos decían, cuando uno lo siente tiene que transmitirlo con pasión. Y entonces es a veces lo que nos falta, transmitir lo que sentimos con pasión. Este mundo necesita mucha alegría. Y la familia es expresión de alegría, de la alegría de la fe, de la alegría de los lazos sanguíneos, de la alegría del encuentro, de la convivencia. Hay muchos motivos muy bellos para transmitirlo y tenemos que hacerlo. Una ocasión en la que el ponente valenciano Juliana Genjo ha aprovechado su turno para hablarnos de la ruptura en las parejas. Un campo lleno de retos y desafíos para la iglesia y en el que hace falta trabajar acompañando y acogiendo a estas personas cuando se ven inmersas en este escenario de la vida. Una línea de trabajo que se plantean implantar en la diócesis. No podemos dejar de lado a personas que por situaciones diversas sufren en sus vidas por problemas internos y también la iglesia tiene que acompañar, tiene que acoger, tiene que ayudar y darles pautas para que puedan rehacer sus vidas, que es importante y necesario al mismo tiempo. Lo que nosotros realizamos desde el programa FSEPAS en un principio es fomentar la cuestión de la fe y esta ruptura de familia, cómo podemos aunarlo siendo fieles al magisterio de la iglesia y por lo tanto mi ponencia, mi charla, mi taller va a ir fundamentalmente visto a esta cuestión, a cómo se puede vivir una cuestión de ruptura dentro de la iglesia y cómo se puede acompañar desde la pastoral familiar este tipo de procesos. Un día intenso en el que pudimos ver desde trucos de magia con la catequesis como telón de fondo hasta la cata de cuatro vinos detrás de los cuales había un mensaje evangélico que llevar a casa después y reflexionar como matrimonios. El primero de muchos que vendrán porque de lo que se trata es de celebrar el amor.